...consideran la capital mundial de los cachudos. Se trata de un lugar único en su clase donde hombres y mujeres por igual comparten sus amargas experiencias de desamor. Robinson Robles nos cuenta que pasa por allá. Los hay de todos los colores, más largos o más cortos, con dedicatoria o simplemente con el nombre. Se trata de la sede autodenominada Federación Nacional de Cachudos, donde cientos de despechados víctimas de una traición de amor han decidido exteriorizar su condición, ya sea ubicando un par de cachos o una placa conmemorativa con su nombre o el de su fallida pasión. El es Ramón Mendoza, presidente de la agremiación, quien luego de 14 años de haber sido víctima de una infidelidad, aún mantiene frescos. Estos fatídicos días. Subo a la casa y lo veo en el acto. Y vengo y le digo nada más, le dije, así era que te quería ver, nada más. Fue así como comenzó todo. Poco a poco de los pueblos aledaños se fueron uniendo los engañados. Según los registros de la Federación de Cachudos se encuentran inscritos más de 250 miembros y como nos dijo don Ramón, no solo vienen de Manaví, el Ecuador, sino de todo el mundo. Hoy la historia de Cachudos recorre toda la provincia de Manaví al punto que los adolescentes han creado clubes juveniles donde narran sus experiencias. Me puede dar cuenta que era Cachudo. Pero como estaba en boba el amor, yo le creía. Hechos organizan eventos benéficos, eligen sus directivas y están a punto de lanzar un programa de televisión llamado Cachudos TV. Todos los seres humanos tienen una decisión amorosa y de esto se aprende. La vida sigue. Uno no se puede mover por los cachos. En San Eloy hay familias que rechazan este calificativo porque aseguran que no todos son infieles. Sí, la mujer le puso los cachos fue él, pero todos los señores que viven aquí no creo que van a pagar justo por pecadores. Son ya parte de la cultura Manavíta y como dice don Ramón, la vida tiene que continuar. Como decía de la Cruz, que la vida continúe, que es un carnaval y definitivamente qué bonito que al menos le enseñan a los jovencitos que a cualquiera le rompen el corazón y que la vida, pues como dijeron, continúa. Para cerrar, tengo el...